¡Suscríbete al canal! 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 Ok, carnal, vamos a hablar un poco en cuanto a los medios de comunicación, pero que ya están metiendo el hip hop, carnal. Fíjate que eso es lo que quería tocar ahorita, me distaste de la lengua. Sí, no, yo creo que ahorita lo que estamos haciendo es un arma muy poderosa, carnal, porque antes no veíamos programa como los que estamos haciendo ahorita y la gente no veía programa como estos programas, vaya. Entonces yo creo que ahorita a lo mejor y el de Negris hasta en eso nos ayudó, ¿no? Porque estamos viendo que el guato anda moviendo tanta gente con puras estupideces y dices, bueno, ¿cómo no voy a mover gente yo si lo estoy haciendo real? Vaya, si queremos mostrar lo que de verdad es en la calle, en las casas de los raperos, las familias de los raperos, todo eso, son cosas que la gente desconoce y yo creo que ya viéndolo en un programa ya dirían, órale, ¿no? ¿sabes que ya mejor apago la tele y me voy a freestyle o a TV hip hop o a Radital se llama, ¿no? También es de Ghetto Blaster, ¿no? Entonces yo creo que eso es un arma que debemos de aprovechar nosotros y de ahí unificándonos sobre todo, o sea, podemos hacer algo bien grande, manejar, digamos ahora sí que manejar a la gente, ¿no? Para que hagan las cosas, bueno, para que escuchen lo que se debe de, ¿no? O sea, que sea como tenga que ser. Digo, nosotros aquí siempre lo hemos dicho, o sea, nosotros esto lo hacemos de corazón, carnales, o sea, no es con ningún motivo de obtener un lucro ni mucho menos, o sea, es algo que nosotros desde, yo tengo ahorita 27 años y estoy en lo que es la cultura desde los 13, carnales, entonces es algo que hago de corazón y sobre todo tratar de hacerlo lo más responsable posible y lo trato de hacer de la mejor manera que me sea, de la mejor manera que puedo. Y lo que sea, o sea, nosotros tenemos un grupo y le damos una entrevista y le damos su seriedad al grupo, ¿no? Al grupo o al invitado, quien sea que esté. Digo, y como decías, o sea, habrá gente que a lo mejor no le gusta y que podrá decir que lo hace mejor, pero pues no lo hace, o sea, nosotros estamos intentando hacerlo para que la gente vea lo que, a lo mejor lo que es nuestro punto de vista y lo que la demás gente piensa, porque al fin y al cabo lo estamos haciendo para la gente, ¿no? Exacto. Y digo, y no somos ni los primeros ni seremos los últimos, el día de mañana va a haber un programa mucho mejor que este, mucho mejor que Gero Blaster, mucho mejor que TV Hip Hop, pero es lo chido, ¿no, carnal? Que haya espacios y que esté creciendo todo. Sí, pues que se promueva lo que es el altruismo en este caso, pues, como apoyarnos en general, ¿no? Y aparte también, bueno, referente a lo que estaban diciendo de lo del apoyo, también hay que invertirle a los programas, o sea, no nada más a los artistas afuera, como estamos hablando, ¿no? O sea, te estás retribuyendo tu música, inviértele, pero también los programas hay que hacerlo de esa forma, y como tú dijiste también, tratar a todos los artistas que se presenten en tu programa por igual, ¿no? Porque uno ya venda más discos, ya tenga un estatus, hay que respetarlos a todos por igual, está chido. Sí, y yo creo que esa palabra que tú utilizas es muy importante, decir, somos artistas, carnales, o sea, hacemos cosas serias, cosas profesionales, entonces somos artistas y dame un trato de artista, o sea, no estoy diciendo que, ah, traíme gente y que quiero firmar autógrafos, no, estoy diciendo que respeta mi trabajo. Y como decía, apoyar a todos por igual, bueno, a mí me ha tocado bastante, van a veces chavos que van empezando, raza que va empezando, y pues, tratarlos todos, pero si viene, por ejemplo, que viene a Cartel Santa, trátalo, y viene otro batillo que a lo mejor va empezando, pues trátalo por igual, darles a todos el mismo espacio y pues el mismo apoyo. Por ejemplo, a mí me ha tocado en nuestro programa en la radio, tocamos de todo tipo de música, no nada más aquí de Monterrey, sino que de todo México, me han llegado así correos de raza de Puebla, de Yucatán, y los ponemos y los mencionamos, y hasta a veces me ha tocado más audiencia de otros lados que el mismo aquí de Monterrey. Eso siempre. Y es lo que te da más orgullo, y va a sonar medio feo, pero la raza de fuera de Monterrey, ve a Monterrey acá, o sea, ah, no, son los de Monterrey, esos vatos están en todo el nivel, y a veces me agüita aquí, porque, como decíamos, vienen vatos de España, de Cuba, y lleno, y nosotros mismos no lo podemos llenar, o sea, entre nosotros mismos, si vamos afuera, bueno, ustedes ya han ido que a Aguascalientes, a cualquier otro, vas a lo afuera y lo llenas. Te responde, te responde bastante la raza. Te encantas. Ya, y aunque sea local, o sea, tú vas fuera, y son puros grupos locales, a lo mejor de ese lugar, y está lleno, y a lo mejor ellos vienen, aquí a... Sí, son locales de ese lugar. No, 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 pues que está hecho aquí, o sea, los eventillos ya, hay que apoyar más, aquí la banda que se vea, que se sienta, cada que ya hay más unión en el rap, porque si hay mucho talento ahorita, si se escuchan muy buenas bandas, porque ahorita ya hay banda invirtiéndole que en su DJ, que traen instrumentos, o sea, o con MPC, banda que trae un show en vivo bien chido, pero pues en realidad no llenan, o sea, yo digo, que se vea ahí. Oye, y lo más importante, carnal, los boletos están bien baratos, a comparación de 20, 30 pesos, 40 pesos, te cuesta una entrada a un evento, o gratis, y de repente no va mucha banda, pero bueno, eso ya quedará en cuando ellos vayan a una tarima, cuánta gente puedan esperar, ¿verdad? Sí, pues ahorita, por ejemplo, del próximo evento que va a haber de bien el, bien Eptos 1, creo, para mí es uno de los mejores MCs de México, me gusta la verdad mucho su música, pero no creo que aquí llene mucho, ¿sabes? porque en realidad, yo, yo sí voy a ir y voy a pagar, yo ya te he dicho que pago hasta 100, 200 por poderlo, porque es alguien que considero que es muy talentoso. Porque lo vale, ¿verdad? Sí, pero en realidad aquí como que yo le he dicho a banda, que no, que va a venir Eptos, y así viene emocionado, y luego, ¿y quién es ese? Hombre, carnal, pues como que quién, no, pues es esto, tratando de darle promo a nosotros también, aunque a veces nos regañan ahí, por decir dos que tres cosillas. A mí me tocó verlo al vato en una batalla de freestyle, que se hizo aquí en Monterrey, y pues igual, la gente en la Jorni lo conocía, pero pues igual lo estaban apoyando. Oye, carnal, bueno, estamos llegando ya al final del programa, antes de irnos, otra vez les agradecemos el tiempo que se dieron, sabemos que tienen ocupaciones, y vienen desde lejos, pero antes que nada, si quieres, pasan los contactos de lo que es Gero Blaster. Gero Blaster, se transmite en lo que viene siendo, es la señal de www.radital.com, es Radital TV, es televisión alternativa, las 24 horas, todos los días del mes, y bueno, nosotros somos Gero Blaster, estamos el miércoles, de 7 a 9, poniendo Hip Hop en general, internacional, Hip Hop nacional, artistas en vivo, entrevistas, de Coraza también, y algo breve, tenemos un evento en Radital, y están obviamente invitados todos, es el próximo 27 de este mes, que es el próximo domingo, Radital en las calles, por tercera ocasión, muy buenos artistas de música en general, va a haber DJs, va a haber música de muchos géneros, ska, reggae, Hip Hop va a estar, si puedo decir quién va a estar, va a estar Eric Santos, va a estar Sig Morrison, va a estar Criminal OG, va a haber buen Hip Hop, para que lo chequen, Reprimidos Clan, va a estar chido, así que ahí los esperamos, el 27 de mayo, ese próximo domingo, en la macroplaza, en el kiosco de la macroplaza, donde vayan los viejitos, para que no se pierdan, acá de este lado carnal, este, pues no, igual, otra vez, muchas gracias por invitarnos, viejo, ya sabes, cuando quieras, yo estoy aquí bien inclimado, no puedo dejar de sorprenderme, no, este, para toda la, la, la pandilla, que quiera ver ahí, TV Hip Hop, pueden buscar en Facebook, TV Hip Hop, ahí sale, tenemos grupo, tenemos Facebook, este, y ahí pues, nosotros siempre lanzamos la propa, El, el link, el link es www.televisiónhiphop, todo junto, .blogspot.mx, como que en la, en la página del Facebook, ahí TV Hip Hop, ahí encuentran el link, ¿no? Sí, regularmente lo estamos posteando ahí, con toda la banda, ok, Frisco, eh, igual, pues gracias, ya la segunda vez que vengo aquí, ya no va a quedar, hasta los días quiere venir, hasta los días quiero venir, este, pues igual, muchas gracias por, por, pues por apoyar, a todos, pues por apoyar el Hip Hop, y pues nos pueden encontrar, Listen to My Radio, Wana Radio, y aproximadamente, www.wanaradio.com, y igual, en el Facebook, Wana Radio Monterrey, y en, arroba, en Twitter, igual, Wana Radio, y Unifica Ritmin, nos encuentran, todos los martes, de 8 de la noche, hasta las 11, 12, que se termine el cotorreo, ok, carnal, nosotros somos, nosotros tuvimos freestyle, así es, macones clay, yo soy Jotacción, antes que nada, agradecer a nuestros patrocinadores, la pandilla de, la Brownside, la pandilla de Streetlight, la de Burner Crew, y la de Shul Longboard, entonces, gracias a ellos, que freestyle está aquí al aire, y pues bueno, el compromiso, no carnal, es tratar de hacerlo más seguido, y estar aquí, igual, y pues invitamos gente, interactuamos, y hacemos algo chido, ¿no? Sí, hay para que nos sigan, arroba, ghettoblasters2, en Twitter, y ghettoblasters, ahí en Facebook, para que la banda ahí nos siga, y acá el soundcloud de mi grupo, Fonca Beats, ahí le pone, aprovechando, de una vez, ok, esto fue freestyle, agradecemos a toda la banda, que estuvo acá en la producción, allá está Ever, en los controles, ahora que está en el audio, que ha checado en la cámara, acá mi hija, carnal, eso es freestyle, todos los sábados, a las 4 de la tarde, ya saben, www.teleronda.tv, o igual canal 30, en el sistema TV cable, y si es que algún problema, sabes, nunca me acuito, siempre le doy la cara, para así cambiarlo escrito, Street Life, Urban Clothing, nos puedes encontrar, en Interplaza Shop Town, al subir las escaleras, en el segundo piso, con nosotros encontrarás, ropa de las mejores marcas, tenis de marcas, reconocidas como Supra, Vans, Nike, Converse, y muchas más, tenemos playeras Monster, originales, gorras New Era, con los mejores estilos, también contamos, con muchos accesorios, como mochilas, cintos, lentes, audífonos, y todo lo que necesitas, para verte bien, somos punto de venta, autorizado de Food Rock, que estás esperando, visítanos, Street Life, Urban Clothing,